somos okis tv no olvides suscribirte a nuestro canal déjanos tus comentarios en la parte de abajo y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos okis tv tu historia nuestra historia rafael rojas fue uno de los galanes de televisión que hacía suspirar a miles de jóvenes en la década de los 90 en 1987 compartió créditos con talía adela noriega y ernesto la guardia en quinceañera la telenovela que lo lanzó al estrellato en toda latinoamérica el actor interpretaba gerardo un joven rebelde que enamoraba beatriz el personaje al que encarnaba talía después de este proyecto comenzó a recibir varias propuestas llegando así a protagonizar junto a salma hayett un gran éxito de la televisión latinoamericana la telenovela teresa en 1989 rafael rojas participó en 23 novelas entre las más destacadas yo no creo en los hombres baila conmigo la sombra del otro y maria isabel en la que fue uno de los galanes de adela noriega poco a poco el actor fue desapareciendo de la pantalla chica sin embargo se sabía poco de lo que sucedía en su vida personal continúa viendo el vídeo para conocer los detalles de su salida de la televisión en 2008 regresó a las telenovelas de la mano de la productora carla estrada en pasión donde trabajó junto a fernando coluña y susana gonzález en 2010 participó en vidas robadas siendo esta la última telenovela que hizo su repentina salida del mundo del espectáculo fue objeto de toda clase de especulaciones entre ellas se dijo que se había convertido en un indigente rumores que él mismo desmintió y de los cuales aclaró que fue lo que pasó tras abandonar la televisión rojas es originario de costa rica y debutó en la telenovela martín garatuza en 1986 desapareció del mapa artístico y nadie sabía de su paradero hasta que en 2016 una prestigiosa revista publicó unas fotografías en las que aseguraban que el actor se volvió indigente en las calles de ciudad de méxico la publicación señaló que tras caer en las adicciones rafael rojas pedía limosna y hasta comía de la basura sin embargo maribel guardia desmintió a la revista y aseguró que el actor se encontraba viviendo en costa rica su país natal el propio rafael rojas salió a desmentir esto y en una entrevista en 2017 señaló que es mentira que vivía en la calle y reveló las verdaderas razones por las cuales decidió dejar la actuación la principal fue el ataque de los medios tras su separación de su ex esposa milena santana quien armó todo un escándalo en 2007 con fuertes declaraciones contra él afirmando que el actor había caído en las adicciones y que esto le hacía temer por su vida y la de sus hijas además lo acusó de no hacerse responsable de su hogar incluso dijo que el actor llevaba una doble vida ya que era bisexual en 2020 después de tres años de no dar declaraciones a la prensa el actor reapareció para hablar de los verdaderos motivos que lo llevaron a abandonar el medio artístico no tenía necesidad bendito dios mi abuelo me dejó tierras me enseñó a sembrar y me dejó muy bien acomodado al paso de los años rafael rojas no se preocupa por lo que sucedió en aquel momento realmente se siente agradecido de haberse dado cuenta de que no estaba en el lugar correcto y eso lo llevó a regresar nuevamente a costa rica su país natal rojas se encuentra satisfecho por su cambio de vida y dice no estar obligado a responder a especulaciones pronto cumplirá 61 años y dice querer ver la cara de la gente que decía que era un adicto ahora se encuentra disfrutando de su nuevo matrimonio al lado de una mujer de quien afirma es un ser divino con un nivel intelectual grandioso es un ser humano maravilloso con el cual se ríe mucho se acompañan en todo y dice que es verdaderamente una pareja en enero del 2017 se supo por sus publicaciones en facebook que se convirtió en abuelo islas rojas su hija mayor dio a luz a una niña que nombró celeste el actor asegura que todavía de vez en cuando le envían libretos sin embargo ninguno lo ha convencido a regresar a la pantalla está dedicado a la agricultura y tiene dos ranchos dedicados al cultivo vegetal ubicados en ojochal de osa y en pérez celedón dos departamentos de costa rica donde vive pacíficamente aunque también se mantiene activo en su página personal de facebook ya que apunta es un hombre sano sobre contento y no tiene nada que esconder es abuelo y vive en contacto con sus hijas y no tienen ningún interés en volver a actuar fue un ciclo bonito para él pero que ya terminó somos okis tv no olvides suscribirte a nuestro canal déjanos tus comentarios en la parte de abajo y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos okis tv nuestra historia tu historia y hasta el próximo vídeo